Igual sé que mañana estaré muerto, por eso escribo esto antes que se acabe el tiempo Me dicen loco, despota, puto, enfermo, con la tinta estoy plasmando mi alma en mi cuaderno Siento que todo perdí, que nada gané, que sobreviví, a base de fe me puse a escribir Y me superé, yo le sonreí, en el fondo lloré, me dejé la piel, el alma también, le traje papel y su lucidez Es duro saber que el arte más puro no da de comer, y de la calle quieres presumir Recuerda que de la calle mucho les gustaría salir, ensuciaste mi nombre y anduviste hablando mal de mi Yo tengo más valores, por eso no hablo de ti, como me asquea esta sociedad Cuando te pintan de loco por escupir la verdad, cada día más me vuelvo más antisocial Yo me paso por el culo, tu basura comercial Cuando suene la hojarasca me recordarán, no sé a dónde ir, pero siempre voy a estar Cuando se pregunten si están en un mejor lugar, yo no quería estar aquí, así que eso es verdad Cuando suene la hojarasca me recordarán, no sé a dónde ir, pero siempre voy a estar Cuando se pregunten si están en un mejor lugar, yo no quería estar aquí, así que eso es En sus ojos veo el símbolo del dólar, pobre aquel que quiere fama, cadenas y una corona Si vas a hablarme de putas, drogas o pistolas, ya sabemos lo que tú vales como persona Que enferma que está mi generación, lentamente idiotizan nuestra mente con el reggaetón Yo creo en el amor, en la paz y en la educación, creo que el arte es la mayor forma de revolución Pero hay tanto tonto que no tiene la conciencia, presumiendo de armas en un país con violencia Yo estoy harto de su falta de coherencia, y de su letra genérica vacía machista de mierda Estoy rapeando mientras el ritmo retumba, caminando mientras esa luz me alumbra En mi funeral quiero que celebren con ron y con un pump up, y que pinten graffiti sobre mi tumba Cuando suene la hojarasca me recordarán, no sé a dónde ir, pero siempre voy a estar Cuando se pregunten si está en un mejor lugar, yo no quería estar aquí, así que eso es verdad Cuando suene la hojarasca me recordarán, no sé a dónde ir, pero siempre voy a estar Cuando se pregunten si está en un mejor lugar, yo no quería estar aquí, así que eso es Gracias.